Pues efectivamente, chavales, ya conocemos todas las misiones que van a poner en la temática de Empyrean. Fijaros que estas van a estar disponibles desde el 3 de noviembre hasta el 14. Recordaros que van a ser misiones gratuitas para todos, hayas comprado el pase de evento o no. Así que ahora toca ver qué misiones son. La primera misión nos pide jugar una partida con, como o contra Pyke. La segunda es conseguir 12.000 de oro. La tercera es provocar 10.000 de daño mágico o daño verdadero contra los campeones. La cuarta es jugar con un amigo. La quinta, conseguir una racha de asesinatos. Es decir, matar varios enemigos sin que te maten. La sexta nos pide una puntuación de control de multitudes de 25. Vienen a ser controles de adversario, como puede ser, por ejemplo, aturdimientos. La séptima es hacer 2.800 de daño contra las torretas. La octava es conseguir 16 asesinatos o asistencias. La novena, conseguir una doble kill. Y tenemos después la última, que nos pide jugar una partida con, o como, Jax, Bex, Jin, Shack, Lux y Pyke. Aquí se han olvidado de Casante, o no sé si no lo van a incluir a misiones, pero bueno. Como veis aquí, todas las recompensas van a ser experiencia. Y con esa experiencia que nos va a dar las misiones, pues iremos desbloqueando todos los niveles que tengamos pendientes en la tienda del evento. Las misiones de Empyrean os aparecerá en este apartado. Y para saber cuáles son esas misiones, pues se van a distinguir con este icono que tenéis aquí en pantalla. Estas misiones deberían de estar disponibles el 3 de noviembre a partir de las 22 horas horario de España. Y esto es lo que hay gente, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.